Como nos gusta la musiquita de Zoco sin copy, eh, ahí a tope Ahí estaríamos, uy, 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 la camarilla, la camarilla, ahí la tenemos Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, espero que hayáis disfrutado muchísimo del directito anterior de Revenant Que Revenant, sí que estaba por aquí, pero tengo que recuperar la cuenta de Twitch que tenía Porque no sé por qué, pero no me deja iniciar, he pedido que me manden un correo y no me mandan nada Así que no puedo iniciar la cuenta en Twitch, por eso no podía escribir, porque estaba intentando poner la cuenta Y nada, que no me dejaba, o sea, la metía, metía la contraseña, me decía que esa no era, la otra tampoco Y estoy intentando recuperar la cuenta porque no sé qué leches pasa, pero no me deja iniciar sesión aquí en Twitch Así que en cuanto consiga recuperarla, pues estaré por aquí ahí en los comentarios también Pero ya te digo, ha sido una liada, ha sido una liada, pero bueno, no pasa nada chicos Espero que hayáis disfrutado, nos toca ahora a nosotros darle cañita Recuerdo, vamos a jugar con suscriptores, aquellos que estéis por aquí Creo que en la pantalla se ve, pues menos mal que estaba yo para cubrirte No, no, sí, ya te digo, sí que estaba, o sea, no hay ningún problema Lo que pasa es que no puedo, o sea, ni siquiera tengo la cuenta iniciada, o sea, no hay ningún problema Más que nada era para escribirte y decirte, oye, que estoy por aquí, que no hay ningún problema Pero ya te digo, suelo hacer los directos sin iniciar la cuenta porque muchas veces se me pasa y se nos va Y lo he dicho chicos, vamos a jugar hoy partiditas con suscriptores Para aquellos que queréis jugar conmigo, ya estáis viendo en la pantalla que se ve aquí justo debajo El nombre que tenemos puesto de ID para que me podáis mandar peticiones Estamos jugando en Play 4 Zoco, acabado con dos O's y T Y lo he dicho, mandarme ahí a tope peticiones Vamos a estar jugando con suscriptores y demás No sé si estará por aquí, no sé si está Almudena y Brian Que ya sabéis que son con los que siempre solemos jugar Hoy vamos a jugar con gente además también diferente He estado haciendo un poquito de limpieza porque sé que muchos me pedís que juegue con gente diferente y demás Brian y Almudena siempre están aquí en todos los directos Así que los dejaremos para siempre como os comenté al principio Pero bueno, Nervobi, eh, 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 que estoy en tu directo Nervobi, tenías que estar en mi directo pero también ahí con el mando y a tope Yo de trabajo zoquito, no pasa nada Nervobi Te espero para el siguiente día Lo he dicho chicos, eh, mandarme petición Tenéis ahí el nombre, Zoco Irigate Mandarme petición, la aceptaré Y jugaremos partiditas con suscriptores Si veo que, o sea, no llegan peticiones o lo que sea Pues jugamos partiditas ahí a tope sin ningún problema En igualaditas Vale, mira, nos ha llegado ahora mismo una de Daniele Daniele ahí a tope, lo vamos a aceptar Y ya sabéis, mandarme peticiones Sobre todo jugaré con gente diferente Eh, de los anteriores días más que nada Pues para que no sean siempre los mismos Y así pues la gente que no haya jugado todavía conmigo Pueda jugar, eh, en estos días Eh, hoy dejo mi sitio a otro sub Estoy un poco quemado del rainbow Almudena, Almudena Te necesito en el equipo Almudena, no me puedes fallar Has estado todos los días aquí Has estado todos los días Eh, plantilla nueva Si jugaremos con gente nueva Por ejemplo, Goldrock Eh, con Goldrock Ya hemos jugado alguna partida Entonces, eh, Goldrock Por eso te he eliminado más que nada Para ir abriendo espacios a gente nueva Entonces la gente que no haya jugado anteriormente Pues así vamos dando otras oportunidades Pero ya os digo Brian y Almudena Están aquí desde el primer día Y ellos sí que los vamos a ir manteniendo Eh, plantilla nueva Es vuestra oportunidad Bueno, vamos a invitar a Daniele Por aquí Si solamente Oye, hay una persona en Play 4 Pues jugamos con una persona No hay ningún problema Y lo demás que Que nos meta con gente Totalmente al azar ¿Qué nombre hay que buscar? Pues bueno, tienes aquí justamente Mi D debajo Que sería Zoco Acabado con dos O's Y De hecho se ve aquí perfectamente en el directo A no ser que no lo estéis viendo bien Ahora se debería ver justo aquí debajo Fíjate que tenemos toco de Y ¿Qué tal, Daniele? Daniele Y Daniele tiene musiquita Pero no me escucha Igual es que no tengo puesto El micrófono Hay que estar Un momentito Que igual tengo el micrófono quitado Eh Ah, ahora, ahora Daniele ¿Hola? Hola Hola, Daniele ¿Qué tal? Muy bien Ahí a tope Vale, pues vamos a ir Viendo si nos llegan más peticiones y demás Eh A ver, pero Aunque lleve desde el primer día Ya, pero Entiende que O sea, para que así pueda Haber gente diferente y demás Eh, yo solo he jugado dos días Ya, ya, pero O sea Eh En vez de haber Eh Digamos Haber eliminado el grupo Seguir jugando con vosotros Sin ningún problema O sea, por eso digo Quiero que Que vaya entrando gente nueva Y eso Eh Si podemos jugar otro día Luis Sin ningún problema Eh Daniele Me escucho doble ¿Por qué puede ser? Ni idea, eh Es que cuando hablo O sea Se te escucha en el micrófono O algo Tiene que ser ayer Es extraño, eh Eh A ver, a ver ¿Cómo le puedo jugar en esta semana? Bueno, no No te preocupes No hay ningún problema Vamos a mirar Eh He aceptado dos más Vamos a invitarlos A ver si están por aquí A ver un momentito Vale, hay otro que está en el juego Que es Carlos Ferral Que vamos a invitarlo Y de momento jugaremos con ellos Ya os digo Más que nada Porque O sea Sé que muchos días Os habéis quejado En plan de Oye, Zoco Siempre juegas con los mismos Intenta jugar con gente nueva Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Eh Pero si quieres que vayan a entrar Una gente nueva Porque prioriza a los dos Que mencionaste Si ellos juegan siempre Más que nada Por lo que dije Lo que dije antes Ellos Los he visto desde el primer directo Han estado conmigo en el equipo Desde el primer día Digamos Y entonces Quiero mantenerlos Porque sé que en Play 4 Hay menos gente Hay gente que juega más en PC Y los dos los vamos a mantener Vale Eh Vale, vamos a ver si se une El compañero Mientras tanto Vamos a invitarle de nuevo Que no sé por qué Tiene que estar aquí En Rainbow Ah, vale Igual es que acaba de Igual es que acaba de entrar Vale, vamos a invitarle de nuevo Ah, vale Puede ser por eso Puede ser por eso Eh Vale, pues ya se ha unido Vale, perfecto Carlos Carlos Vale, vale Ya estoy Ya estoy Ah, ya te voy ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien Vale, genial Genial Vale, pues Están viendo el Netflix ¿El qué? Están viendo el Netflix Entre el Twitch y el directo Y yo, coño Ah, vale, vale No, no, no No te preocupes Eh No está, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es por aquí Vale, dame un momentito Voy a poner a cargar Los cascos Voy a poner por aquí también Esto que lo habré quitado Damos un segundo Que quiten la cámara Porque me voy a levantar Y creo que nadie quiere ver Mi pijama sexy Ok Vale Pues vamos al lío Eh, pongo a cargar los cascos Y le damos cañita ¿Dónde queréis, chicos? Me devuelvo Según se bajo Lo cojo en vídeo Eh, venga, pues Vamos a archivos Archivos puede estar ahí a tope Venga, vamos a empezar Con un poquito de eco Chicos, antes de nada Dando un segundito Eh, Daniel Me han dicho que igual Se me escucha doble Porque igual tienes puesto El audio por la tele ¿Puede ser? Daniel 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 ¿Eh? Eh ¿Tienes el audio De mi voz puesto por la tele? No, tengo un monitor Tampoco Pero el audio Por donde yo hablo ¿Por dónde sale? ¿Por los cascos tuyos? No, por los cascos Ah, qué extraño Muy extraño, eh Eh, la cámara Sí, es cierto Un momentito, chicos Y la pongo Vale, pues Antes de que se me pase Os voy a comentar por aquí Una cosilla Eh, tengo por aquí La chuletilla en el móvil Para la gente que estáis En directo Os silencio un momentito ¿Vale? Para comentar esto Y enseguida os pongo ¿Vale? Ok Vale, pues vamos a comentar esto rápidamente Chicos Para que no se me Para que no se me olvide ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? Aquí Tenemos un sorteo Ahora mismo, chicos Que están haciendo por aquí Los chicos de Ubisoft Ahí a tope Un sorteo bastante guay, eh Atentos a todo lo que tienen Sin ningún problema Luego también Más cosita Si le doy a otro Eh, tenemos también El GR3 De Rainbow Six Que ha salido ya sabéis Hace unos mesecillos Pues también Para la plataforma Que vosotros queráis Por último tenemos Tres packs de créditos De Rainbow Six Igualmente que los anteriores Para la plataforma Que vosotros elijáis Y el código Acaba de aparecer En el chat, chicos Eh, ¿Veis lo del mobot? Pues desde ahí podéis entrar Y registrar Pero también podéis poner El comando Eh, siempre se me olvida Este nombre, tío ¿Cómo se llama? Exclamación Ponéis exclamación Y ponéis Sorteo Y os debería aparecer En el chat Exclamación Sorteo Sin espacio ni nada Y os aparece En el chat Así que, chicos Recomiendo ahí Que le deis a tope Eh, a ver, a ver, a ver Ahí dice ¿Qué es eso? Se come Se come, se come, re Se come, joder Y tanto Se comería muy bien Ese día Si te toca el sorteillo Así que, chicos Ya sabéis Podéis participar Exclamación R6 Zoco Perdón, R6 no Es para el otro Ahí está Exclamación Sorteo Y por ahí lo tenéis El codiguillo Para que podáis utilizarlo Ese está rompiendo Y vamos a ver Si en cuanto rompe Se queda por ahí No Vale, buenísima Cuidado por aquí Que puede estar ahí Glass Y nos meta Un buen enchufe Sí, está ahí Glass Es que no sé dónde está Porque tiene el humillo Espera, vamos a intentar Entrar por aquí atrás Espero que mi compañero Que tengo debajo No se levante Está ahí, tío Lo que pasa es que no le veo La cabeza Vamos a intentar Asomarnos por aquí No Vale, un momentito Ahora los de silencio Vamos a intentar Jugárnosla por aquí Vamos a meter el drone Y a ver si le veo Tienen que estar Los que quedan en garaje Seguramente Igual algunos subiendo Por aquí por la escalera Para ver si Los compañeros Tanto lo matan Creo intentar No, es que por detrás Está cerrado Vale, muerto El último tío Está bien en garaje Bajando por las escaleras Estas, eh Vale, buenísima Equipo, buenísima Muy buena, Daniel Muy muy buena Por el hecho, chicos Tenéis por ahí El codiguillo a tope Me demoré en desayunar Dios, jaja Pues Pegui Por aquí te espero Si estás en consola Que no os recuerdo Ahora mismo si eras De Play 4 Mándame solicitud Porque hoy jugaremos Allí a tope Con gente nueva Pues Almudena Participa Participa ahí a tope Y a ver si A ver si tiene suerte Y os toca Algunos de los que estáis Por aquí en el directo Como siempre, chicos Glasecito Pero en este caso Creo que en vez de Glass Vamos a probar No, vamos a jugar con Glass La primera partida del día Siempre me mola a mí Empezar un poquito ahí Con Glass ¿Y los que han jugado Que no pueden jugar más o qué? Pues de momento Ya os digo Quiero hacer unas semanas De jugar con gente Que vaya entrando nueva Hoy El directo de momento Pues entrarán estos dos Y digamos que Cuando todavía nos queda Nos queda ¿Cuánto nos queda? Nos queda este mes Y todavía el otro O sea, nos quedan Por lo menos Más de 10 directos Así que seguramente En algún otro directo Posiblemente lo diga Y diga Oye, pues hoy vamos a jugar Con gente Así totalmente random Pero ya os digo Quiero también hacer días De jugar con gente Que no haya participado Todavía en los directos Y puede estar bastante guay Eh, ya tengo espacio Para instalar rainbow Cosas Tengo muchas cosas Dice Jorge Uy, Jorge 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 ¿Cómo puede ser Que tengas ahí La consola petada? Oh, hay pierda Pierda, pierda Se me había pasado Se me había pasado Vale, ya estoy por aquí Chavales ¿Qué tal? ¿Cómo va la primera ronda? ¿Bien, no? Sí, sí Es fácil Probar a Junaela ¿Sí? Ah, sí, sí Tiene ahí agujerito Buena, bien visto Bien visto Bueno, mal, eh Porque si no Hubiera ido ahí a ciegas Vale, bien, bien ¿No se escucha doble? Sí, se escucha doble Sí Cuidito Ventanas arriba Por si acaso asoman De hecho Si alguien tiene drone Por aquí Lo puede meter Porque igual Hay alguno en garaje Me droneo yo Si quieres Sí, sí, sí Puede, sí Vamos A ver Por el caminado Vale Garaje En principio Nada ¿Han mirado escalera? Sí Vale, sí Escalera 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 Se va hacia arriba Se va hacia arriba Se va hacia arriba No se preocupe Yo de la L A seguir Vale, me voy metiendo Yo por el garaje Voy por el camión Estoy yo justo en escalera Vale, buena, buena, buena Vale, si está Esto en escalera Oye, por... Una Claymore puesta Voy a dronear Vale, buena, buena Vale, buena, buena Vale, buena El cuarto Está el maestro Solo Vale Si alguien puede mirar También en espalda Vale, maestro Igual que lo he estado De dentro Vale, si lo estoy viendo Lo que pasa es que se me está escondiendo Están ahí los dos ¡No! ¿Quién así? ¡Ay! Está bajando por escalera Ella, ha bajado por escalera ¿La tienes? Vale, ya Ya, ya, la ha matado Bueno, buena, Carlos Cuidadito punto Que está maestro Ahí a tope Cuidado Cuidado Muerto Vale, miro drones De momento Cuidadito, cuidadito Cuidadito Carlos ¿De arriba fue? Ha salido Sí, salió por ahí maestro La cámara Tenéis que intentar Entrar a veces Tiempo, tiempo Muy buena 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 Sí, chavales Muy bien jugado ahí Muy bien jugado La boca Si, ahora en cuanto acabe esta partida Aceptaremos a dos más Que ahora mismo tenemos hueco para dos personas Así que no os preocupéis Que ahora os acepto a dos más Venga, vamos a buscar ¿Lo pongo yo? Mira, ¿queréis? No me da igual Sí Vale, yo también creo que me quedaré con puntos Intentando buscar con los drones A ver si puedo Pues Luis, el siguiente directo es el viernes El viernes está las seis y media Volveré a jugar con suscriptores Vale, vas a querer que cierre las dos puertas Vale Más que nada para dar info Vale, vale, guay Antes cogieron a maestro Perdón, a maestro A Maverick O no os disteis cuenta Creo que no Cuidadito al drone de Twitch Se me ha ido Carlos ¿Quieres me la mirar aquí? No la pongas todavía, Carlos Vale, nada Me quedo mirando por si acaso Entra el drone de Twitch Carlos Pues mira aquí Ese no la... Esa 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 no la... Te arrupo con... Bueno, y... Picas por aquí No, no, ni más Que venga por el pasillo Eso no está muerto, vamos Cuidadito por ahí que está el de Twitch Voy a intentar a ver si la puedo pillar Por la droneta Y nos la quitamos Si no le falle más balas, claro ¿Qué puedo poner? La mira Póngalo 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 Este me voy Daniel Muy pequeño La cosa El drone de Twitch Cuidado, cuidado Me cago en todo, tío No la ha roto ¡Eh! Hola ¿Por dónde? Bueno, bueno Ha entrado ya Ha entrado ya por escalera Bueno, bueno, acabo de flipar No puedo No puedo Cuidadito que el Twitch ha abierto Ha abierto el cristal No me ha gustado No se los ha dejado en el perreo Esto Madre Vale, me silencio un momentito Sigo sin el micrófono Y ya se os puedo comentar Eh, sí Voy a aceptar ahora a la gente Y Luis El directo es la semana Ya te digo Esta semana El viernes Y ahora agregaré A dos más Así que No os preocupéis Que ahora Aceptamos a dos más Por aquí en el directo Ojo Muy buena esa cabeza Muy buena Vale, vamos a quitaros el este Y ya os digo Eh, de hecho Me voy a ir aceptando Dos peticiones Mientras que ellos están ahí En la ronda Aceptamos a dos más Eh, solicitudes Vale Eh, eh, eh Quisco no lo hemos aceptado Oh, oh, oh Quisco nunca ha jugado Así que lo vamos a aceptar Y había otros que me habían dicho Que me habían mandado petición Pero no, no veo yo por ahí Peticiones ahí a tope Eh Vale, vamos a quitar esto un momentito Ahí a tope Muy buena, muy buena chavales O sea, me entró Eh, Sled por ahí Por esa puerta Que parecía que le debía dinero Eh Ostras Flipa, flipa Eso que estoy Es que 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 Esta Esta se gana Además facilita Y eso está bien Bueno, espérate Que ya la Ya Ya la he agafado Ahora es cuando nos remontan Ok Imagino que le giran En el mismo sitio Pero bueno Vamos a intentar Como a ver Que a ver Si Elige en garaje Y podemos Friarle Pues muy bien Flopui ¿Con un escudo? ¿O con esto? Nada, cógete uno Normal No te preocupes Yo creo que La podemos hacer fácil Que no se nos complique Sobre todo Y la primera Así rápido Está bien No lo puedo Es un lion ¿Por qué? Si nos queda poco tiempo Lo metemos Y nos colamos A ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ver Yo voy a hacer El motorema ¿Cómo? ¿Qué piste? Tengo una relación A ver Cuando quiera Chagamos los tres Quizás Ah, vale, 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 uff. Digo, pensaba que había leído que no tenías, que no sabías jugar bien aquí en Play 4. Digo, bueno, bueno, bueno. Digo, si no jugabas nunca en Play 4. Sí, archivo en el mismo sitio. Tienen por ahí Valkyrie. Creo que ahí era, ¿sabes? Imagino. Pero el arma era Valkyrie. Sí, era Valkyrie estaba por ahí. Echo también. Voy a repitarle el Spock, cuidado. Eh, ¿de nuevo un garaje? Eh, Valkyrie. Yo oscuro suave. Eh, escala ya, sí. Les quemo, eh, les quemo. Salgo ahí con mi pistola de fuego y les quemo. ¿Aquí esto sí piquean? Eh, no importa. Si piquean, se le dé el primero a morir. Vale, yo oscuro, escala ya. Oh, eh, oscuro no los estoy. Vale. ¡Sin munición! Vale, pues, voy a la nada. No puedo la cámara, se puede. Rota. Vale, vale. Ah, un garaje está limpio. ¿Y escalera? ¿Escalera? Eh, escalera estoy yo. Dale, voy a entrar ahí. Ya, me lo pido. Cuidadito, cámara de Valkyrie aquí. No fue el, eh, lo caí si puedes. No se. Voy a rotar cero escudo arriba, eh. ¿Eras un lion, porfa? Ah, gracias. ¡Hola! ¡Venga, indésimo! Esto fue en el pasillo. El comete lo puede bajar por la escalera. Ah, es bueno. Vale. Está por atrás. Caballera, corre. Caballera ha muerto. Bien, 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 bien. Esto me ha dado el cadáver desde el llave. A un punto hay algo disparando. Saco el soflete. Drol listo y en burla. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vale, eh 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 No hace un cuarta Solo queda un agente del equipo obligado Estoy bien Fue 2 y 4, 4, 4, 4 No, 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 no... pensaba que desde ahí no me daba, tío Si, si, no, 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 lo he dicho, lo he dicho, en cuanto he dicho, se gana fácil, ya he dicho, esto ya está agafado Pero no pasa nada, es una ronda, es la ronda de, oye, para que espabilemos Me mola, me mola, aunque antes no me gustaban tanto los personajes de tiro a tiro O sea, antes era totalmente al contrario, pero sí me gusta mucho cogerla Uy, ha sido sin cara, ha sido sin cara La cambiamos, la cambiamos pronto Vale, voy a pillarme a Bill, venga Oficinas, interesante Sería gracioso que te pusiste la escopeta Uff, pues esa escopeta mete mucho, esa escopeta como la enchufes bien Claro, el problema es que te hicieran la vara, ¿eh? Eh, un avión, Spawn, que le inflan por las risas y... Sí, porque me la cojo y... Joder, con eso le metes y le hundes Ya, 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 ya Ya, más bien, yo me salgo aquí, vale Pero, Luis Díez, no No, no, no se parece tanto Una vez sí que me pusieron una foto de un futbolista Sí que él se parecía más, pero... Ah, no puedo bajar Ese no tanto, ¿eh? Eh, tengo cuidado con el drone Vale, voy a ponerle un plazo Vale, voy a mirar a Bill por abajo así ¿Esto por aquí un drone? No, este año no pude, tío Y mira que me apetecía un montón este año A ver si para la de Barcelona pudiera ir Sí, 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 sí Pero no me hagáis spoiler, por favor Yo no pude ver la final y... Y quiero verla Y ahora sé que no voy a poder leer comentarios Porque me van a hacer spoiler A mí me han dicho que estuvo muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí Pero... Cuidado No son malos, no sé Eh... ¿Veis algo? No, el amarillo Vale Por amarillo me dieron un bug, pero está muerto Porque ahora voy a ver Un Maverick, creo No, había un jackal por escaleras Y había otro por... Bueno... El jackal lleva balas en escaleras Uff Hola, en baño, en baño En baño No, 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 no Aprovecha ahora Vale, eh, eh, chavales Esto ha sido un pato extraño, eh Pero bueno Muy buena, eh, muy buena Se la llevo bien ahí en la cabecita, eh Sí, sí, sí Queridos de agresiva ¿Cómo subir a plata fácil? Vamos a ver... Uy, yo creo que en esta me subía ¿Eh? Sí, yo creo que en esta me subía Vamos a ver ahora Porque estaba cerquita A ver... Dime que sí Sí, orito dos Vale, me queda... Uff, no Dos más Dos más para oro uno Dos más para oro uno Sí, me queda... Eh... Son... Tres mil noventa y nueve Y llevo dos mil novecientos cuarenta y seis Pues con dos partidas lo tengo Con dos partidas Porque en esta me han dado setenta y cuatro O sea, en esta... ¿Cuántos he matado? He matado cuatro Pues aún así me han dado poquitos puntos ¿Cuántos puntos os dan a vosotros? ¿Cuántos puntos os dan a vosotros? Sí... No lo miré, pero... ¿De el rango? Ah, mucho y cuarenta y algo Sí, sí, cuando llevas muchas partidas Te va dando menos, ¿no? Sí, claro, es que... Eso es lo peor Un momento, un momento Tengo que invitar a... Uff, que se me iba, que se me iba Ah, sí, es verdad Que se me iba, que se me iba Al principio Ya Eso es lo peor Que mientras más partidas juegas Al final tienes que... Intentar ganarlas todas O no perder muchas Porque si no, eh... Se te lía Se te lía Sí Luego con tantos puntos ya... Se te pone muy complicado Claro A mí ya me dan 17 puntos Vistas modernas Sí, es que fíjate O sea, 17 puntos por partido Es una locura Hola, ¿qué tal, Kisskow? Hola, ¿qué tal, Kisskow? Bueno, tú, la tiene dos ¿Kisskow? ¿Cómo va? ¿No se va a venir a someter otro? ¿Quién? Hola, muy buenas 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 ¿Por qué te...? Bueno Acá Claro, sí Yo llegaba a jugar tanto Que solo me daban 5 puntos Madre mía 5 puntos Eso es imposible subir Vaya, eh O sea, o ganas todo, todo, todo Te ganas 50 iguales ¿Pero y por perder también te bajaban 5 puntos o no? Lo mínimo que te dan son 12 Sí, creo que sí ¿Y cuando pierdes también? Sí, sí Lo máximo que te llegan a... Y tal y más das Son 12 Hasta 12 para abajo no te dan Madre mía Es lo mínimo que dan ya Sí, sí, sí Flipa, flipa Hostia Poquita... A partir de Platino 1 da 150 puntos Si gana Joder ¿Qué? Chica Puedo cargarle a Platino 1 Joder 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 Coja, puse por favor Pues... JCS en la siguiente Lo indio en la cogera Y a tope Sí, lo indio en la cogera Y a tope Pues eso no lo han puesto o no Porque yo hace... Yo hace... 6, 6, 6, ¿no? Daban solo 5 Daban solo 5 Pues igual lo han cambiado Es que 5 en realidad son poquísimos, eh O sea, es que con 5... 5 te volaba, estoy claro 5 es que madre mía Tienes que poder 3.000 partidas Vale, eh... Subo yo a cerrar arriba a trampilla Tiro yo a trampilla Nada, nada, ya voy yo, tranquilo ¿Más tú? Sí Yo sigo llegado a jugar Rainbow En otras seguidas Voy a ir a la cámara arriba, ¿vale? Vale Vale, a ver si lo pudiéramos cerrar todo Eh, por cierto, Gisco ¿Qué rango eres tú? Que no me da cuenta Yo el rango Platino 2 Vale, vale Eh, sí chicos, recuerdo también que tenéis disponible todavía el sorteo Que está ahora mismo lo que han de poner, de hecho, el bot por el chat Recordad que si ponéis exclamación y sorteo Sin espacio ni nada Os aparece ahí para que podáis participar en el sorteo Un sorteo bastante tocho, chicos Recomiendo que participéis porque lleváis una edición estándar, el GR3 Eh, también tres packs de créditos para la plataforma que vosotros queráis Es decir, no es solamente para PC ni Play 4, ni Xbox ni nada por el estilo Así que participad ahí a tope y a ver si tenéis sorte Ojalá Ya ves, molaría, eh Es que flipa Te llevas ahí el juego completo Encima Mola, tío, porque es para cualquier plataforma Eso está muy bien, tío ¿Algo en cámara de momento? Primera mocha Por abajo, ¿no? Bueno Primera mocha que se llevó un train Está afuera ¿Estaba afuera? De esa mocha le entra En cuanto de baño a la ventana, ¿tenéis cuidado que hay dos o tres ahí? No ¡Ven cargando! ¡No, no, no! ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, cuidado, cuidado! Aguanta, 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 aguanta Fuera, fuera, Zoco Bien, bien, bien Madre mía la que te va enchufando, chiquillo Uff Sí, sí Lo bueno es que no me ha dado ni una bala, tú Flipa, con todas las que me ha metido Me hubiera, vaya Pa' tú Me hubiera, Carlos Casi Es un escudo Que, Zoco, que te estaba diciendo que yo Tú lo jugué con Arabel, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí El otro día creo que en un directo lo dijo Ahí estamos Escudo, escudo de fuzes Escudo de fuzes, aquí en trenes No, vale, voy todo ¿Por qué zonó? Está ahí Bueno, a ver dónde está el último Y limpiamos Ojo que está por aquí Me lo hago pipa, me lo hago pipa Tranquilo, salto, salto Uy, no, por aquí no puedo Pues nada, todos pa' dentro Que guarro, nos hemos salido los cinco, yo creo Si se hubiera metido en punto hubiera sido la risa ¿Te imaginas que has metido en punto esta la hace? Sí, sí, joder, yo lo hubiera firmado ¿Dónde? No, está nada, está nada No, pero ya no la tengo en contra Si cubrí la puerta no la tengo en contra No, está nada Muy buena, muy buena GG, ting Eh, hombre, le metió un buen golpe Mira, mira Ahí, venga Llego el otro Ah, vale, vale, vale Hombre, hay que jugar en equipo Si no, esto no es No, no, esto no Eh, ok, pues voy a meterme Glass Seguramente elija abajo Así que a ver si alguno soma desde ventanita Vale, yo me voy a coger Y voy por el trompeo ¿Cómo se miré? Porque ya no lo hacía Joder, dos ahí está en el cerro Ya me fui con la suerte Vale, pues Oye, a ver si esta partida no se nos complicara demasiado Y me daría tiempo a jugar otra más, seguro Porque la anterior ha sido cortita Entonces si esta la podemos hacer más o menos ahí Rápido Igual da tiempo a una tercera No te preocupes Uff, ya la ha agafado De verdad No te vuelvo a imitar Quisco No te vuelvo a imitar Lo que hay que ver Ya la otra no es RIP El suple es un ECO Vale, salta otra más Ah, ok, ok Ya me fui Eh, no llevamos tweets No, no No, no El BABRI lo puede abrir por detrás Vale Si El que queda es ECO y MUTY Vale, vale Vale, no No hay jugadores rumen Perfecto Se ha puesto la ventana Voy a entrar por arriba del tiro Voy a mirar desde abajo Un momentito Que dices, que vas para arriba Cuidado Principal, a ver si habéis abierto vosotros Ojo, ojo De la ventana De la ventana Pero es que no se le vea nada Se ha abierto un huequecito Eh, he visto Hostia Arriba dos, tío No lo he visto, tío Voy a entrar por atrás Hay uno Van de echar arriba, eh Ok Va a partir el drone Vale, eh, un eco aquí El café Pero como me ha escuchado Tengo aquí a uno, eh Vale, voy para arriba con Carlos Eh Bueno Tengo aquí a uno Vale Pero no hay otra Ay, está saliendo, está saliendo por la puerta casi, eh A la derecha lo tiene, sí Iba agachado, eh Cuidado, ay Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena O sea, ahí va el tiro para cabeza, tío Qué rabia Eh, Kisco la agafao Lo saben, no? Ojo 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 Vale, está bien, está bien, está bien No pasao, no pasao Eh, si es el que hay sitio A ver si nos da tiempo para jugar otra más de igualadas Y si no, te tengo en cuenta para el próximo día No te preocupes ¿Qué me ha dicho Zoco? Que ha agafado la partida La ha agafado enterita, eh Me la tramite Vale Eh, 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 eh Vale, vamos a ver No, 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 no Todavía no se acaba el Luis Acaba para las 8 A las 8 terminamos y creo que hoy no No, hoy no hay nadie más Mañana, yo, el último lo haría el viernes El viernes a las 6 y media A la misma hora de todo El que? Yo creo que Es un 4-1-4-2 Sí, sí que nos da tiempo a echarnos lo más Eh, eso gafa, eso diga No, no, la habéis gafado Desde el primer segundo, eh Hay que decirlo cuando vamos 3 estilos Y ya se gafa ahí Hay que proteger el contenedor De riesgo biológico, aseguren la sala Hay que comunicar ahí atrás, eh Ahí, ahí, a tomar, Modena, bien, bien Ese comentario Como lo puede querer Comunicar ahí, ahí tiene que comunicar, eh Y nos refuerza ahí, nos refuerza ahí Y nos refuerza ahí Nos refuerza ahí Un momento, tenemos ahí Esta pared, sí, esta pared, sí Hay que quitarla, eh Esa ponesla Y pongo yo esta Ok Pues vamos a ver si pilla alguno por principal Aquí tenemos un droncito Ay, se ha metido por la dron Cuidado, cuidado Tenemos el dron aquí atrás No, no, no La señal me la he cogido a la cámara de la habitación que está, ¿vale? Ya está Mire que secuestras a ese lado Yo, yo voy a traerlo Secuestras a ese lado No, voy por... No, por aquí Voy por traerlo Vale, entra pues yo, tren Tren o escalera ¿Vienen por aquí? Toma, Tomás Pich tocada A mitad de vida No lo veo, tío, ya está aquí ¿En trenes? Sí En trenes, creo que hay dos Un momento, un momento, chico A ver No, 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 no Eh, van a entrar de trenes, eh Va a cantar de lanzar al piña No, dime que no No, dime que no Joder, no sería ni una bala Está Sofía en tres Vale, bueno Fuera Sofía Aguantad, aguantad por ahí, eh several Que a vagón Este queda nadal L3 Ah, el de 3, el de 3 ah, él va Ah Eh, entra... Fuera Ruiz Vale, muéver y caí Vale... Se me hace puerta Entra, entra, entra Buenísima ¿Dónde va? Eh, me voy a un enemigo Me queda uno para el fúrtee Aguanta por puntos, Daniel Aguanto del punto, Daniel Creo que está en trenes, creo que he visto algo en trenes, pero tampoco me ha dado mucho caso. Tiene que entrar por trenes seguro, o sea, yo creo que van todos juntos, esta gente juega junto. De arriba, cuidado. Eh, trampilla, la trampilla. No la jugué ahí, no la jugué, jugué con el tiempo. Vale, pues ya está, ya está. Trampilla tengo un cico, no sé si lo he alargado. Empezar con que me ha detectado, chiquillo. Intenta aguantar ahí, que seguro que cae. Seguro que cae. Entra por tu derecha, Daniel. Tiempo, tiempo, tiempo. Esa es buena. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No falté! Uff. No hay seis. Vale. Dos, uno, ¿no? Lo que pasa aquí... Lo que pasa aquí... ¿Quién vas a matar, Kisko? ¿Te matamos, eh? aquí en un momento antes ganaron abajo verdad por lo que imagino que cogerán nos quedan y si no se nos lía mucho dos ronditas mira Kirchko me dan unas palabritas para ti me dice Sergio dile a Kirchko que a ver si juega así de bien cuando juega con nosotros así que hay un mensajito de aguanta aguanta vale está mismo sitio de nosotros vale los otros dos sabéis quiénes son a ver si voy por aquí eh por aquí ah vale eh Kazpan creo que he visto eh y Echo creo si no me equivoco Kazpan y Echo va mal y tu problema al menos 1 vale ya subí yo por escaleras estas cuidado piquen eso lo cabieron por ahí Va a estar piqueando el Jagger, cuidado, no te asome, paga lo que te da el pizzer, no te asome, paga lo que te da. Si, lo se, lo se, voy a rotar, voy a rotar por otro lado, bueno esta me venia bien. Vale, bueno. Hay uno en trenes, eh. Conmigo cabellera. Ah, me voy a intentar entrar por ventana. Aguantad, aguantad, aguantad si podéis, que queda tiempo. Hola, tú, me interroga. Joder, se me estaba diciendo todo el rato, tronco. Te interroga? Si. Vale. No ha pasado. Vas a hacer. Que rabia, tronco. Joder, yo que iba a salir. Joder, que asco. Que asco, coxis mio. Vamos a andar, voy para arriba. Que hasta arriba del todo? Yo si. Me gusta que a uno la ventana toca, llega la ventana toca, eh. Lo deja, eh. Tiempo, eh. Quedan quince segundos. Joder, me ha metido, me ha metido el eco, eh. Tiempo, eh. Tiempo, eh. Tiempo, eh. No, no. Ah, chaval, no. Ahí. Ahí. Qué desgraciado el eco, tío. Me ha metido ahí la esta y me ha empezado a reventar. Vale. ¿Nos ha matado el mismo? ¿Nos ha matado el mismo? ¿Verdad? Si, nos ha matado el mismo. Hostia. Vamos a pillar. Enfila. Enfila. Vale, pues venga, vamos a dar el lío. Eh, 2-2. Que no sea 5-4 y estoy contento. Jajaja. Jajaja. A ver. Eh, eh, eh. Caberita. Venga, vamos a confiar en Caberita hoy. Oficina. Oh, pulse, es verdad. Me ha dicho pulse. Vamos a pillar pulse. Pulse, pulse. Esto por aquí. Oficina no, menos, ¿no? Venga, queréis oficinas, pues... Oficinas. 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 Lo que queráis. Buenas tardes, Foco. Buenas tardes. Jack, ¿qué tal? Buenas tardes, Jack, ¿qué tal? Un poquito ahí de pulse. Sí. Hace por lo menos mil años que no juego con esta gente, tío. Mil añitos. Mil añitos. Foco bien, ya no puedo estar en los directos. Nada, no te preocupes, Ángela. Muchísimas gracias. No sé, hoy... Imagino que sí. Imagino que igual subiré otro vídeo y no sé si esta noche habrá directo, pero bueno. Vale, estáis reforzados, ¿no? Voy a poner yo por aquí. A ver qué te pasa también. Yo contigo, Flash. Aquí me falta una pared a mi derecha. Ya está. Ya está. Ya, ya, ya. Ojo, ojo. Pon el final. Y hay Twitch por aquí. Lo que pasa es que no sé dónde está ahora. Me ha intentado meter, pero... Me ha intentado meter, pero... Punto de Sapira. Vale, me voy a entrar a principal por si acaso alguna asoma por ahí. Yo tengo que ganar el punto. Yo contigo, Flash. ¿Qué? Los atacantes no han encontrado el contenedor biológico. Te piste por... Para abajo. Vale. Vale. Te voy a darme aquí un punto. Tengo que entrar por abajo, ¿no? Te iría. Ah, vale. Un rato por aquí, eh. ¡Blitz fuera! Ivana casi a mitad de vida va a entrar a Atre muy buena Carla que mal tío que es un trenes si miro cámaras ¿por qué no la detecta tío? eso digo yo pero no me detecta el leche tío es que lo pega el C4 tío pero no me da el tanto no, 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 no la detecta cuidado Carlos por aquí ah, loco te la detecto ahí la tienes se mueve ahí está tiene el 2, tiene el 2, tiene el 2, tiene el 2 está ahora en trampilla si lo hubieras tirado justo ahí tío no te preocupes aprovechalo vale no me voy a tirar hay uno que no la pilla tío As va a salir de ahí ya faltan 15 segundos que no hace punto aguanta tiempo, aguanta tiempo si, si Clash, ponte intenta ponerte delante de puerta a ver si no pasa aunque sea frenarle un poquito de tiempo muy buena, muy buena se está aguantando aquí muy buena muy buena buenísima que bueno eres Daniel es 0-3 pero si se ayudas vale, pues nada, 3-2 se puede, se puede hacer esto aquí y... fácil vamos a pillar esta vez donde votará esta vez? le queda guardería y laboratorio de drogas si alguien quiere la vez o no la pilla no, yo creo que voy a pillar a... voy a pillarlas pues vuelvo a jugar Jose el viernes el viernes a las 6 y media horas vas con la G36 el que? que vas con la mala con la G36 si es verdad es que hace un montón que no juego con ella o sea y además le he pillado ahí en el último segundo por coger ya creo yo pero bueno igual me da suerte esta a mi no me termina de disgustar eh caberita ahí y esta obviamente donde nosotros obviamente donde nosotros vale bien hecho contenedor de riesgo biológico localizado me cago en caberita 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 ya están todos la changa pues bueno igual ya van a la risa al finales va a ser el que nos va a matar a los 5 ya veréis Es que vamos a empatar, ya lo harás Si es que ya está agafado, si es que ya lo ha agafado desde el primer segundo Ya es que da igual, lo mismo puedo decir ahora mismo que vamos a perder 5-3, que da igual Realmente vamos a ganar, pero ya vamos a tener que ir a la quinta ronda No me hagas espacio ¿De dónde? O... otro susto, creo Si, ahí hay una puerta abierta Vale, entonces por abajo Adiós, Tachanka Macho tío, para que quitas a Tachanka, Tachanka era el mejor Te has cargado alguno de Tachanka He usado un lion Venga, otro menos Que malo soy ¿Dónde? Tiene muchas balas en trenes ¿Pero estaba metido dentro de algún tren o por pasillo? Sí, sí, sí Le he interrogo a mi compañero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ha interrogado o no? El, 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 la cola va de la cadera Estaba en la derecha ¡Buena, no, no, no! ¡Buena, no! ¡Buena, no, no! ¡Buena, no! El que? Mira las asistencias que tengo Es asistencia Ostras, has sido el rey asistente Has sido el rey de las asistencias A ver cuantos puntillos, venga dame más de setenta y cuatro setenta y tres De uno en uno vamos bajando, venga vamos bien Vale, no da tiempo a jugar otra pero tiene que ser muy muy rápido Para la gente que no haya podido jugar hoy Como os he dicho antes Eh, voy a jugar de nuevo Con vosotros, con suscriptores, o sea el viernes A las seis y media, así que os espero de nuevo por aquí Y... Le daremos carita, ¿cómo me tengo que ir? ¿Tienes cosas a saludar a mis hermanos Antonio, Paldo y Jorge? No, sin problema Ángel, vamos a ver todo muy grande para tus hermanos Y gracias por estar por aquí Y por haberte pasado Vale, pues venga vamos a por la última partida A ver si no se nos complicara demasiado Sí, el viernes Luis intentaré invitar a gente ahí a tope Y espero que sí De nada Ángela, saludos Me mola, me mola el mapa para despedir Está guay este, eh Sí Este mola mucho Venga Vale, pues... ¿Qué queréis? Eh, comedor, ¿no? Me imagino Un comedor, ¿no? Un comedor para las risas Un comedor para las risas Ah, Sergio, Sergio Sergio, Sergio 100% Si, si no se lia Y... Vale Pues, 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 pues Pues... Pues... Me ha quedado yo por arriba a ver qué pasa Quedan 10 segundos Vale, atentos mozos Que se viene la partida Vamos a perder 0-4, ¿vale? Es para agafarla a la contra Para agafarla para mí Hay que decir, vamos a perder, esto está perdido Ni idea, ¿no? Por aventuras de cocina Ah, vale, imagino Y por trofeos también dispararon Vale Estoy andando aquí en el entero de esta vez No vi a nadie Sí, entero en eso Una Twitch O sea, en trofeos, no entero en esto Sí Twitch de aquí todos Esta gente se está aguantando un poco más el tiempo, ¿eh? Vale, un Blackbeard piqueando por... En Kichalera es de punto 2, ¿eh? Tened cuidado Creo que entro en un trofeo para que se come el C4 aquí ¿Te habéis jugado detrás? ¿Quieres? Detrás Dos, además Blackbeard y... ¿Puedes marcar? Sí, cámara La trampa ya, justo La trampa ya, justo La trampa ya, justo No sé cómo el C4 Buah, nada, por eso Sí, que no voy a ganar Un témito en ventana Tiene que ir en punto, ¿eh? Claro ¿Cómo te hay que ir? Estoy a placer de vida Vamos a intentar aguantar un poquito Que queda poco tiempo No estás en punto, ¿no? No Está tocadísimo Blackbeard, tío Ay, trampa ya estaba en la cocina Tiene que haber aguantado un poco más fuera Lo que pasa es que ya se estaba metiendo No estaba, no estaba, no estaba Vale Qué pena, tío Qué pena Vale, voy a probar con Glass Imagino que eligieran también como he dado De todas maneras, tened en cuenta Por si acaso eligen abajo Si alguno puede pillar Algo para abrir Ahí está, Carlos Qué pena, tío Nos la podíamos haber llevado, ¿eh? Nos la podíamos haber llevado Falta un poquito Vale, pues Vamos a ver si está en cocina Que espero que sí Ahí en el comedor todo guapo Comiendo unos churrillos Sí, sí, están aquí Sí Vale Falta uno Falta uno que va a ser Manolid Manolid Ese, ese va a ser el nuevo Que ha metido Aquí hay uno No, pero está Posiblemente Valkyrie, ¿no? Imagino El que falta Imagino que sea Valkyrie, ¿no? ¿O lo habéis visto? Ah, vale, vale No te vayas más humo para atrás Madre mía, la línea de dónde va a acabar Vale Capcom Abierto la ventana a matar Uy, no, no, no te jodas El pulso en trofeo, ¿eh? No sé, dame un momento Que tengo por aquí a Frost también ¿Habéis visto algo arriba? Tira el dron Por esto en la cocina Eeeeh, no Tira el dron Dúcle de droga ha sido por todo Vale Vale, eeeh Cáscara, si no pasa esto ¿What? Ah, vale Al Cáscara lo he podido matar desde la toruna del dron Soco, soco, mira, va para abajo No, pero espera, espera, que tengo por aquí al chino Mira, ve a esta toruna a la derecha, a la derecha No, no, derecha, derecha Ah, por ahí Vale, vale Ahí enfrente, ¿Ve? Sí, pero no se ve Estaba ahí antes del Cáscara Estaba ahí antes Voy por abajo ¿Cuántas ha salido por aquí el chino? No sé si volverá a salir Cuidado con los fraudes, Sofía Uff, me he metido Me lo he metido Lo he metido Lo que pasa es que iba a haber un pincho, tío Y me lo voy a llevar Vale, voy a intentar mirar por ventana Y habría que ir dando un pozo Depris 30 segundos, ahí Vale, voy a mirar Se lo está echando aquí la silla Vamos a intentar, eeeh Joder, vamos a ir para arriba Lesiones, está arriba ¿Arriba el todo? Sí, arriba, arriba Para la otra escalera ¿Dónde el fondo? Sí, sí, ahí me ha matado Dos mangas que hay que hacer ya Algo El chino chaval Ahí está, ya se la ha cargado ¿Tenés en cuenta con los Kaka'an, eh? No me lo creo Está lo que viene en punto, yo creo, eh Ah, qué rabia Que pena, tío Si le llego a meter a la frog La madre que me matió Eh, Luzardo, todavía no os ha dado el gano del sorteo Pero tenéis tiempo todavía para participar Así que, dadle cañita ahí Participad Y si no me equivoco es el 26 Se acaba el 26 de octubre Así que tenéis todavía un montón de días para participar Ah, sí, hacer one day ¿Garaje Grace? Sí Vale, pues venga, me pide yo a Valkyrie aquí Ay, qué rabia, tío Estamos ahí de meter una ronda, eh ¿Para qué dice 0-4? ¿Cómo? ¿Para qué dice 0-4? Pues para quedar 0-4, tío Esto se gana Vamos a jugar bien Que me tiene una cámara La moto de nieve te... ¿Cómo? Que si puede, tiene una cámara ¿Por fuera dónde está la moto de nieve? Ah, por fuera la quieres Si puede Desde arriba también te vale, ¿no? ¿Sabes dónde te digo o no? Yo soy una cámara muy buena, mira, ven Mira, dime 10 segundos A ver, vale, vale, vale Aquí esto Tiro en la por allá ¿Ven este pino? ¿Ven este pino? ¿Ven este pino? Los atacantes han localizado el contenedor biológico No, vale Ha quedado baja, ¿no? Ha quedado baja, ¿no? Vale, un segundo Que me iré esta cámara Eh... Vale, vienen aquí por garaje Permite... Polo, la tiran bomba Un Slate, tiene otra bomba Vale, pues ya no tenéis más Bueno, uno menos Vale, por el mayor Cuidado que va a abrir Que va a abrir hueco Maverick Las motos, tío No me jodas A ver, aquí hay Está agachando Tiene gente por detraing No, 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 no No, no, no Quiero entrar por el agaché No puedo revivir al compañero Por aquí tenéis gente Carlos, te van a entrar por ahí Ten cuidado, ¿eh? No, 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 no. Ah, ese es el cadáver, creo. No pueden transmitir. Que lo ponga, que lo ponga. ¿Están en las puertas de las motos de nieve? Sí. ¿Dónde? Por tu espalda. Estoy contigo, ¿han estado cubriendo el train? ¿Pero qué están mirando? 10 segundos y fuera. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. ¿He tocado abono? Eh, suelo. ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Vamos! ¡Una la roba! ¡Que se nos fue con esto, ¿de acuerdo? No muere. Vale, se puede. Se puede, se puede. No hay coino que se van cointaneras ahí. ¿Tienes que? Me van a echar en gare ahora yo. Vale, pues si me podéis dejar al maverick, al bueno del maverickano. Vale, que... Es así, que alguien pille exacto Thatcher o Twitch o alguna cosita. Yo llevo Thatcher. Vale, pues ya lo que queráis. Uff... Maverick, venga. Este cuatrazo que se ha comido del chilech. Sí, exacto. Para que te salga el sorteo simplemente pon... Lo que acabas de poner, el comando y además lo que acabas de poner el bot, digamos. Así que desde ese enlace podéis participar, seguid los pasos y demás y ya estaréis dentro del sorteo. El sorteo, si no me equivoco, creo que lo pone en la página, pero creo que finaliza el 26 de este mes. Así que... Participad, avisad a vuestros amigos y demás para que ellos también puedan participar en el sorteo. Y así mientras más gente, pues... Oye, a ver si alguno de vosotros os lo podéis llevar. Vale, garajito. Es un poco más tocado. En todo, en todo, en todo. Menos mal, pensaba que iban a poner una mira en la puerta, tío. Una mira. Hola, Jaime. Hola, Jaime. Venga, vamos al lío. Vamos a ver si esta ronda se hace en un minuto. No, es broma. Mientras que la ganemos, me da igual que la hagamos en 10 minutos que en 12. Dime un momento. Ehhhh, dame un momentito. Esto creo que es un... este... fusta? Pira hacia atrás. Lo que pasa es que vais a abrir muy pronto. Podría hacer ya algún bloquecito. Bueno. No te vayas cruz. Ten cuidado. Para el cruce. Te agachas. Que te agachas esa. Bueno. Voy a entrar. Que venga uno conmigo. Voy, voy. Vamos a correr por la espalda. No se lo esperan. Yo estoy por detalle y voy por arriba. Vale. Cuidado que ha salido por arriba uno. Cuidado con los que va a ir. Sí. Va a salir seguro otra vez. Tío. Me he cogido por arriba. Estoy dentro. Estoy dentro. ¿Ves alguien en punto o algo? En punto. Hola. Están ya quedando en escaleras. ¡HOLO! ¿Cómo no le da? Está allí el chino. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ah, no. Que este es... El de aquí. El de aquí. El de aquí. El de aquí. Tienes un lesión ahí. Justo ahí. Justo ahí. Madre mía. Un de aquí. Joder. No. Oye, ya está ahí. Vino que pones. Espera. 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 Que buena. Muy buena. Aguanta. Aguanta. HORMO. No. Hostia. Esto es tu mandado, tú. Me está de la de izquierda. No, no, ya. Hostia, esto es tu mandado, tú. No. He trao. Ahí está. Piu. Ay. Uf. Hecha en el solo. Tira, en el solo. Evidentemente. No, 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 no te vayan, no te vayan. No, 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 no. Activa, pero vamos a morir. Joder, joder. Tengo un ladrón. Si tendría que estar súper tocado este. Ya, bueno, la ha metido ahí en la granada, la ha dado también antes y aquí ya estaba el tío destrozado. Vamos a explicar a mostrarlo esto. Bueno, nos vamos a ir al final a la quinta. Eh, ¿qué queréis? ¿Comedor? Mmm, sí. Sí, me voy a hacer una cosa. Vale, qué día. Vale, 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 vale. ¿Comedor? Vale, voy a pillar yo al caballero Iñá. Aquí, Bandi, no. Carlos, yo te recomiendo un Jägger. Jägger siempre. No era por dejaros la... No, no quiero. Me acoge, me acoge. Ah, vale, vale, vale. No, silencio un momento yo, chavales. Y así voy y me voy a silenciar yo, que si no van a estar ellos escuchándome y no se van a enterar de nada, ¿verdad, muchachos? Vale, chicos, pues nos quedan prácticamente cinco minutos para que acabe el directo. Eh, recuerdo, podéis participar en el sorteo que acaba de poner el bot ahora mismo. El enlace, entrad en el sorteo, chicos, es muy fácil participar, recomiendo de verdad que participéis, no lo dejéis para luego, hacedlo ya, chicos, porque vais a poder ganar varios premios. Uno de ellos va a ser la edición estándar. Otro, eh, que por cierto, la edición estándar para PC, eh, Play 4 o Xbox. Da igual la plataforma, o sea, vale para todas. Es decir, si sois de PC, eh, si os toca decís, pues mira, yo la quiero para PC. Si sois de Play 4, para Play 4. O sea, da igual. Luego también tenéis el sorteo del, eh, Year 3, el pase del año 3. Recomiendo también, chicos, participar ahí a tope, para cualquier plataforma. Luego también, tres packs de créditos, lo mismo que en las anteriores, da igual que seáis de consola o de donde seáis. Vais a poder entrar en el sorteo, así que, de verdad que, ostras, es que lo recomiendo un montón porque imaginaos que os toca alguno de vosotros. Pues oye, podéis llevaros ese pack, eh, bueno, creo que es, a cada persona imagino, imagino que habrán cinco ganadores. Eso no estoy seguro. Pero vale, si os toca alguno, pues, ojo, lo que os lleváis. ¿De dónde? Mira, eh, yo de verdad, que me ha dejado seis de vida. Y este desde ventana, ¿verdad? Este me ha hecho la del adivinador, ¿no? Ah, no, me había roto un poco. ¡No! Y encima hemos estado un tirito listo. Bueno, chicos, vamos a ver qué pasa. Eh, va a depender todo de esta ronda. Vamos a correr contra tres. Eh, vamos a intentar mirarle cámara rápidamente. Y despediremos el directo prácticamente en unos tres minutitos. Voy a intentar apurar todo lo que pueda. A ver si podemos ganar o no. Pero no puedo quedarme más porque tengo que ir a llevar un contrato. Entonces, eh, me cierran y no quiero que se me leen. Porque claro, aquí no sé si cierran a las ocho y media, a las ocho, a las nueve. No lo sé, no lo sé. Y tengo que cerrarlo sí o sí. Pero bueno, vamos a intentar aguantar y apurar todo lo que pueda. Y lo malo es que, claro, voy a tener que ir de la partida. Eso no puede ser. Voy a intentar aguantarlo. Chicos, un saludo muy grande de verdad para todos. Gracias a los que habéis estado. Recuerdo que el viernes estaremos de nuevo en directo a las seis y media hora española. A la misma hora en la cual hemos empezado hoy el directo. Así que recomiendo que estéis por ahí en el directito. Que va a estar seguramente muy, muy chulo también. Jugaré con suscriptores diferentes y demás. Invitaré a otra gente para que así podáis jugar varios conmigo a la semana. Como he dicho al principio, Almudena y Brian han estado desde el primer día aquí. Los he visto en directo. Y ellos me han acompañado en todos los directos. Entonces ellos van a estar 100% seguros. Hoy no han podido. Pero bueno, ya os digo. Iremos variando para que así más gente pueda jugar. Hoy la verdad que ha sido un placer jugar con Quisco, Daniel y Carlos. Sinceramente, muy majos los chavales. Así que muy, muy bien, eh. Vamos a quitarnos esto y escuchamos qué nos van diciendo. Vale, bien. ¿Dónde tengo yo esto, tío? El micro siempre se me olvida. Ahí está arriba. Ahí vas. Te va, te va, te está yendo, te está yendo. Te va, te va, por favor. ¿Has saltado? ¿Has saltado? ¿Has saltado? Madre tío. No me veía. Está aquí, está aquí conmigo, tronco. ¿Dónde está? Va, está un poquito más de la mitad de vida. Va, entra por ahí seguramente. ¿Estaba tocada? No, no te la mitad de vida. Vale, vale. Me troneo. Tranquilo. Ah, pero estoy hacia arriba, tronco. Qué rabia. Vale. Time. Time, 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 time. No piqueis por si acaso. No piqueis por si acaso. Vale. No me lo podria creer. Ni te me lo podria creer. Que raro que no haya muerto, eh. Ya ves. Porque se ha tenido que pinchar y este hombre ha dado tiros, eh Venga, tú Madre mía, qué mala suerte Esta última baja, eh Porque yo diría que estaba hecha Estaba muerta, eh Ay, qué pena, tío Qué pena Bueno, vamos a ver cuántos puntitos nos quitan Pero qué pena, tío Nos quitan 76 Madre mía Bueno, pues me quedan de nuevo No está mal, no está mal Bueno, chicos, os voy a dejar por aquí un placer Quisco, Daniele y Carlos, gracias por haber estado aquí Echándome una mano en el directo De verdad, un placer en las partidas Igualmente tú Un abrazo Hasta luego Bueno, chicos, la verdad, muy majos el team de hoy Sinceramente, un placer haber jugado Con ellos Y ¿Por qué se me ha quedado esto? Ah, vale, vale, uy, qué susto, digo Por si se me ha quedado esto aquí congelado Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias Un saludo muy grande para Nervobia y a tope Para Alberto Para Tobías Para KSO91 Almudena Eh... Gemechu Jorge Link and Play Más por aquí, más por aquí Eh... Lil Wizard Y nos vemos el próximo día Recuerda un saludo muy grande también para Luis Diez Eh... Eh... Ahora a un sitio que está un poquito alejado Y tengo que llevar un contrato Eh... Un saludo muy grande para David Para... Eh... José Nerd Top Y... Luis Ponmela por Twitter si quieres Y luego intento responderte O el próximo día ponmela por aquí Recuerda Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente directo ¡Adiós! ¡Ojo que sí sale! ¿Qué preferente equipo? ¿Moy Star o Vodafone Giant? Prefiero... Zoco Giant Jeje 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 Sinceramente Eh... Prefiero Obviamente Siempre A Soñorito Drift Así que Donde esté Drift Es el mejor equipo siempre, chicos Recordad esas palabras No vemos en el siguiente directo ¡Adiós! Jeje 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 Jeje